La Junta de Gobierno del Banco de México se encuentra ante un dilema. Las autoridades de política monetaria del país tienen que decidir si es el momento adecuado para alzar su tasa de interés de referencia, la cual actualmente se encuentra en un mínimo histórico de 3%. Pero ambas alternativas, subir o no subir la tasa, implican consecuencias negativas para la economía mexicana. Por un lado, alzar la tasa podría tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico del país, que en los últimos dos años ha mostrado una tendencia excepcionante. Además, en un escenario en el que otros bancos centrales están reduciendo sus propias tasas de referencia y debilitando sus monedas, el alzar la tasa mexicana debilitaría la competitividad de las exportaciones mexicanas. Pero por otro lado, si Bánjico no alza su tasa en un año en el que se prevé que la Fed alce la suya, el país enfrentaría fuertes fugas de capital, una severa depreciación del peso y por consecuente un aumento en la inflación. Estas circunstancias hacen que Bánjico, más que escoger la mejor alternativa, tenga que elegir el menor de dos males. Para leer sobre este y otros temas, accede a la página reporteindio.com. Muchas gracias y hasta la próxima.